de volver al seno de este comité para reiterar frente a la comunidad internacional el reclamo por los derechos soberanos, irrenunciables e imprescriptibles de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Me enorgullece tener la seguridad que mi presencia en este distinguido ámbito cuenta con el apoyo de la sociedad argentina en su conjunto, que desde el despojo que se produjo en 1833 ha expresado de manera ininterrumpida su reclamo por los territorios ocupados. Recientemente, el señor James Peck, un artista plástico descendiente de británicos y nacido en las Islas Malvinas, recibió el documento de identidad argentino. Se mudó hace unos años con su pareja al continente luego de que a ella, siendo argentina y estando embarazada, le fuera negada la asistencia médica en las islas. Es muy importante, señores representantes, señalar que también tengo la obligación de denunciar ante las Naciones Unidas la actitud criminal de fanáticos que amenazaron de muerte a James si osaba regresar a las Islas Malvinas. Hacemos responsables a las autoridades británicas que ilegalmente ocupan las islas por la seguridad del ciudadano argentino, señor James Peck, si elige ejercer sus derechos de argentino a regresar a las islas ocupadas. Que se hace difícil no reconocer en el recurso británico de pretender escudarse en el principio de libre determinación como una excusa para no negociar la cuestión de las Islas Malvinas. Una careta que disfraza verdaderos intereses estratégicos y económicos, que en pleno siglo XXI responden a los principios rectores de las potencias colonialistas del siglo XIX. Esto se ve claramente reflejado en las ilegales actividades británicas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en los archipiélagos y aguas en disputa. Ellas no sólo contradicen el mandato de Naciones Unidas que insta a no introducir innovaciones unilaterales en la zona mientras la disputa se encuentra en proceso de resolución, sino que reedita la política de aprovechamiento y explotación de recursos ajenos que caracterizó el papel que el Reino Unido ha jugado en la política internacional a lo largo de su historia.